hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día quería compartir con ustedes un unboxing y contarles por qué lo estoy haciendo en realidad no hay nada muy importante acá voy a hacer este unboxing con un cuchillo con el boker kalashmico automat en acero damasco esto lo compré en la tienda chile pesca mosca y ahí es donde va el primer dato porque el sitio web de chile pesca mosca al parecer aunque parezca bien actualizado no necesariamente lo está es mejor pegar una llamadita antes estoy sacando todo lo que viene ahí está porque es mejor pegar una llamadita antes porque no necesariamente tienen todos los materiales uno dos puede que tengan materiales que no aparezcan en el sitio web o viceversa que tengan materiales que aparecen en el sitio web pero en realidad no tienen entonces quiero mostrarles rápidamente las cosas que compré esto de acá parecen unos tubitos de bronce pero básicamente son para hacer nudos conocidos como half hitch e incluso hay punzones que por acá un punzón y por atrás es para hacer half hitch son de distintos diámetros con uno yo creo que es suficiente pero venían en kit de tres así que bueno eso otro sumamente importante la resina black magic o la resina negra v de gulf lejos es la mejor resina negra que he probado no sé por qué no podía encontrar la mía y es tan buena que preferí comprarme la de nuevo que usar la que tengo tengo una solar es la verdad que las solares me dejó mucho que desear en resinas transparentes la solar es muy bien pero en resina negra gulf por lo menos de la que he probado lejos lo mejor y lo rojo de 70 denier para atar las distintas moscas que lo requieren como por ejemplo la red dart voy a dejar un link en la descripción del vídeo a cómo atar la red dart compré también tincel que por un lado es color cobre y por otro lado es azul esto de acá no sé lo que es más bueno esto de acá vale 4200 vienen estos tres tubos básicamente ahora sí sé lo que es cool de canar en color tan no tenía el color claro tampoco tenía estos anzolitos parece que me los regalaron no me acuerdo haberlos comprado pero son bastante buenos para hacer perdigones esto el poli pro sirve para hacer postes en moscas secas especialmente de estilo para chute el ice dab en v es re bueno para distintas moscas quiero probarlo para reemplazar el pink v en la french en la perdón en la frenchy de lance egan voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo si quieren atarla porque se ata con rosado o rosado no tenían en ese vídeo mencioné que en chile pesca mosca tenía estaban agotado me ofrecieron estas alternativas las acepté y lo otro que compré este flash copper que me tinca re bueno para hacer un patrón similar a la gasolina voy a dejar un link a la descripción del vídeo cómo hacer la gasolina este es el mismo material pero en otro color quiero hacerla en copper a ver cómo me anda a empezar a empezar a atar queda bastante tiempo para llenar nuestras cajas no estar a última hora y como recomendación por lo menos en tiendas chilenas en lo que es materiales llamar siempre antes yo no llamé me fui pero por lo menos chile pesca mosca y así como las otras tiendas que aparecen en el canal me han atendido bastante bien acá todo lo que pagué lo pagué con mi dinero salvo este regalito que me mandaron de los anzuelos sin descuento sin nada y cuando hice el pedido rápidamente al día siguiente me llamaron y me indicaron que no había si es que prefería esto o no me lo mandaban y dije ya dale nomás y lo otro que también había un tema era con la school de ganar por un tema de colores que también me lo avisaron elegir la alternativa que me ofrecieron así que muy contento con la compra una vez más gracias chile pesca mosca por los anzuelitos muchachos ya lo saben atar y si es que tiene una recomendación de resina uve en colores por lo menos a mí la negra de gulf nada que decir lejos la mejor que he probado si les gustó este video denle a like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad